coleccionistas estamos en la zona de katsushika en la ciudad de tokyo venimos a esta tienda y ya vieron gold store su base la habían pedido mucho en el canal pues si estamos en el barrio icónico el barrio por excelencia de captain su base de supercampeones como lo conocimos muchos ahí en méxico oliver y benji me parece que en españa varios de ustedes me dijeron para cuando un videito en la tienda hoy es el día vamos a ver porque ya por ahí ya pudimos ver en algunos vídeos cortos qué tipo de mercancía qué tipo de coleccionables hay aquí venimos vestidos para la ocasión así que promete bastante hay cosas exclusivas y mucho material más ya saben que no me gusta mucho esto de la palabrería me gusta más la acción pero antes quiero invitarte a que te suscribas si no lo has hecho compartir este tipo de contenido para que llegue a más gente la verdad es que estamos creciendo y me tiene muy contento aquí no están apareciendo donde vuelan todos estos tenogui esta ya está se colgó allá pero todos ellos los que aquí aparecen son la gente que semana con semana deja una donación aquí para pagar pasajes para pagar comida en la calle y seguir produciendo para pagar los gastos que se tiene para la edición de estos vídeos muchas gracias de verdad no tengo palabras para ellos tampoco para la gente que da un like que comparte que deja un comentario me encanta leerlos a todos ustedes antes de que la tienda entera se vuelen vámonos para allá dentro pues ya preguntamos si podemos grabar me dijeron que ok y se ve interesante hay cositas que aún no me explico y por allá se están viendo figuritas se está viendo zofubi vámonos miren aquí hay pequeña mercancía por así decirlo y por alguna razón en la marca gol es la que realmente protagoniza todo esto ya que no sé y gol escrito en español mira gol punto deportes algo tiene que ver aquí esta marca tiene que ver argentina también país futbolero un abrazo a todos los ches que ven el canal y también tienen sus stickers para los automóviles el futuro tsubasa ese es para nuestro carro bueno ya que tenemos al leo tsubasa en la familia pero bueno también tenemos aquí más ropita y ahí ya empezamos a ver un gol pelota pero también ya tenemos estas playeritas esta playerita por ejemplo cuánto piden talla en 4620 yenes que tal por aquí unos shorts a estos son muy frescos para el verano están excelentes vamos a ver cuánto piden por un shortcito de estos bordado con la cara de osora su basa o liberato 4950 5000 yenes 5000 yenes por el shortcito de osora su basa y por aquí tenemos playeras bordadas también en 5000 6000 casi 5940 gorrita está carita ustedes qué opinan es bueno bueno con el tipo de cambio actual que está muy bajo si se nivela un poquito bien hasta con partes de manga que atén su basa qué bonito en los sketch de manga y aquí están los jugadores hasta el kojiro huga miren richard textex se llama aquí quien wakashima su los hermanos koryoto eran los gemelos tachibana aquí masao y kazuo también este es el bruce se llama río ishizaki tomisaki se llama taromisaki bueno así están todos los personajes ahí está osora su basa bonita las playeras hay estas tablas de skate como si fuera también un collage este está hermoso en la chilena 13 mil 200 las tablas de skate y aquí miren las del miupi o mejor conocido acá como el nankatsu creo que es el equipo de aquí y miren me estoy topando que está autografiada por el mismo yoichi takahashi esta de portero de benji price o aquí en japón se llama genzo wakabayashi qué tal y cuánto piden por esta autografiada ver aquí está mira la manga larga o manga corta la manga larga que estábamos viendo aquí está en 14 mil 850 menos el 30 por ciento con una firmita yo creo que está bien y ya vieron es un vestidor con los nombres de los jugadores tomisaki oliveraton y musugi yun no sé si es el andy había uno no se llama andy que incluso creo que le tenía problemas ahí del corazón por eso no podía jugar mucho oliver es hora de ver quién de los dos es mejor jugador pero a capitanazo este es el equipo oficial realmente de aquí del barrio el nankatsu pero realmente el que sí juega por aquí con sus patrocinadores miren los patrocina takara tommy están las toallitas y las oficiales están en 21 mil 450 son con las que juegan aquí hay otras creo que de aficionado en 13 mil 200 está carito pero ya con el 30 por ciento por lo menos ya se vuelven un poco más accesibles les digo está interesante que vean este shortcito con maradona fútbol journey argentina gol por algo por algo está aquí involucrado vean esta de el rostro de maradona y dominando el balón aquí está el escudo de la argentina che mira qué tal está bonito este cinco mil trescientos noventa en de la argentina y hay unas de pádel mira hasta para jugar pádel apunta a la cima siempre dice está en español estas cosas ahí está mira fútbol club la plata y todos estos dudley estos garabatillos están buenos ustedes creen que fue un mito o no el que oliver nunca tuvo piernas y sólo imaginó que ganaba la copa del mundo y su aventura futbolística y qué tal si no jugaba a fútbol y realmente jugaba otro deporte miren nada más aquí con una raqueta de pádel en 6 mil 500 yenes estas playeritas para jugar pádel esta me gustó bastante y está inusual no o sea siempre vemos a oliver con su balón ahora con una raqueta allá resolvimos aquí el misterio la chica muy amable me está explicando que trae una raqueta de pádel porque el señor takahashi el mangaka de supercampeones en la persona que dibujó supercampeones para la gente que no sabe que es un mangaka es la persona que hace los dibujos crea los personajes etcétera pues bueno él actualmente juega pádel entonces pues tenía que tener su playerita para jugar pádel qué buena onda también temas de campismo ropita así impermeable para salir a la intemperie y tener un buen día de caminata a lo mejor en la montaña pero bueno sigamos viendo por acá ahorita vamos ahorita vamos a las figuritas y demás coleccionables sólo acabar de ver la ropita que está bastante bastante vistosa hasta puede ser un buen coleccionable me de juan díaz hernán colts y el despierre estos capitanazos también que enfrentaba cada que se enfrentan las selecciones o los equipos internacionales tengo entendido roberto taro genzo tsubasa son el equipo del niupi o allá el de yuga kira takehi ken kojiro y estas playeritas también estas poleras le dicen también franela mis panas de venezuela dicen la frase icónica de cada uno creo es mejor lamentarse por hacerlo que por no hacerlo taro misaki oliver siempre decía a ver la pelota es mi amiga y todo está en español aparte si mi fútbol es el fútbol que gana seguro y acá lo voy a atajar bien sencillote now or never excelente por unos mil yenes un imán muy bonito con todo y marco por si tienes chance de venir a visitar miren aquí méxico ya vinieron tres personas vamos por una cuarta aquí los llaveros acrílicos un buen souvenir miren el número uno de capitan su base este nada más es display pero así se ve el tomo número uno pines botones mascarillas autografiadas también que tal pero se ve que son talla niño al parecer amulet cloud face max algo de amuleto ok por algo tienen el amuleto aquí lo mamori mil trescientos veinte yenes ah miren también muy amablemente me está poniendo todos los personajes que tienen aquí en tarjetita con su número y todo porque los podemos poner allá o sea se pueden cambiar y me dicen quieres cambiar uno pues vamos a elegir ya está nuestro favorito que es su base obviamente pero a ver qué otro pondrían a mí me gustó mucho cuando jugaron contra alemania aquí está snyder snyder fue buen partido bueno es de los que más recuerdo pero miren ricardo espadas de méxico yo creo que vamos a poner a ricardo espadas de méxico y por aquí tenemos juan díaz alan pascal aquí tenemos un zino hernández de italia esos no lo recuerdo los brasileños aquí está roberto aquí está arriba un carlos santana hasta un chino xiao yung yang michael de españa a ver si me está faltando algún algún país latino que nos esté viendo no ya todos los demás son holanda a mí la costa rica creo que es lo que es no checa qué bandera es esta ignorante soy singaparist bunnak a decir como tailandés no que será este quién es francés vas a poner a ricardo espadas y ricardo espadas ahí está de méxico probablemente algunos ya lo saben pero la personalidad y ropa exótica de este personaje están inspiradas en la leyenda mexicana de los años 90 jorge campos uno de los pocos jugadores en la historia del fútbol que podía jugar las posiciones de arquero y delantero ambas de forma magistral grande brody miren las gorritas de benji price o genzo wakabayashi casi seis mil yenes y por aquí tenemos bordaditas igual en seis mil yenes esta me gustó mucho la gris con el bordado negro y por aquí encontramos ya unos prints miren este creo que era el que les decía que les daban ataques del corazón por eso sólo jugaba como cinco minutos creo que se llama andy firmadito eso que ni que mira el nankatsu con puma manga larga casi nunca había visto bueno más bien nunca había visto este uniforme y también con su autógrafo estos no traen autógrafo pero de igual de bonitos ahí está la pati con su autógrafo también toallita japonesa y firmada también miren bueno el plástico realmente la toalla no está firmada pero de estos tenogui que puede ser vertical u horizontal no el arte miren con todo y su kanji aquí borua tomodachi la pelota es mi amiga borua tomodachi es el osora y su basa acá es que los kanji están así como muy estilizados no les entiendo pero ahora sí pasemos a lo sabroso figuras medicom toy estas son muy populares se venden en muchas tiendas departamentales a un precio miren kojirohyuga está en 1980 el tiro combinado de oliver y tomisaki dos mil cuatrocientos veinte y eso cuestan en las tiendas pero aquí tienen el autógrafo aquí está tomisaki solito y te piden que por favor firmes ahí una responsiva de que no vas a revender artículos autografiados y por aquí están otros aquí está roberto en 1980 a richard textex a benji price y aquí este otro steve huga como que me lo pelucearon un poquito y los bajaron a mil cuatrocientos treinta está bien y este otro benji lanzándose en mil novecientos creo que los que traen balón los que no no es que los anden peluceando es que traen balón y por eso son más caros y sobre todo está muy bonito miren aquí hay más prints en la parte de arriba que bonito está el arte y la mayoría están autografiados vean steve huga para los que son steve huga o los que son oliver pongan ahí quien es quien team huga o team subasa y por acá que más tenemos a taromizaki buenas eh buenas los prints aquí está de niño que por cierto de niño yo no sabía pero leí el dato antes de venir que la voz del niño la hace la esposa del mismísimo yoichi takahashi creo que se llama akari akari san es quien hace la voz está interesante está bueno y que más roberto cuando disputan el balón con la cabeza buenas escenas el equipo por allá autografiado hasta bruce está autografiado y chachán sofubito rico de benji price con el uniforme de japón o su uniforme del se me olvidó el nombre pero bueno 12.000 yenes y que creen también trae autógrafo el header y no sé si no la pieza no viene firmada lástima que no hay oliver pero bueno tenemos a tomisaki y a bruce ambos autografiados también todos por el mismo precio por aquí estos platitos como de porcelana bueno de cerámica o porcelana con este trabajo como artesanal pero todo temático la verdad muy bonitos también y 1.600 yenes se me hace también un muy buen precio que si su gorrita que de trailero también está bien bonita con el lobo piden 4.000 yenes más o menos y aquí hay otras bordadas con el equipo de Hyuga que no sé cómo se llama en Japón ya ni me acuerdo en México también cómo se llamaba ah qué tal eh muy bonita la tienda la tienen muy bien cuidadita se ve que es nueva y miren coronamos ya traemos aquí cositas quieren que se las muestre arre bueno aquí en un pequeño spot improvisado les muestro rápidamente que nos trajimos un print ya vieron la ilustración bueno se las pongo en grande con todo y firmita este Oliver muy bonito me gustó bastante como que el balón queriendo ser protagonista pero al final nuestro héroe se hace presente allá atrás con una mano alzada y luego pues obviamente no nos pudimos resistir al buen tomisaki firmadito en bolsita firmadito en header aquí está para la colección de sofubi y pues no había Oliver pero si se vino su compadre también Benji Price firmadito como debe de yes entonces ahí la llevamos y bueno un buen cargamento de las figuritas en blister de medicom toy y dos bolsotas de estas que bueno van a estar disponibles para su revisión juguetera como cada jueves lo hace mi equipazo todo histérico entonces los invito aquí abajo en la descripción está el link de facebook para que vayan lo sigan y vean estas piecitas que van para allá para que allá les puedan echar un mejor ojito porque aquí ya las vieron en la tienda solo que yo creo que allá con buenas fotitos con bueno todo se va a ver mejor pues me encantó encontrar una tienda como estas porque si bien es popular el coleccionismo de Captain Tsubasa está muy relacionado con el tema vintage el tema retro es complicado de encontrar cosillas ya teníamos un videito de una colaboración por eso traemos la playerita desde antes y hasta calcetita del 10 de Osora Tsubasa entonces si quieren conocer en donde fuimos a cazar estas cositas aquí está saliendo arriba el video y si quieren más contenido ya teníamos un par de videitos más bien de una colección de Captain Tsubasa y si quieren que haga otro con más piezas que tengo ahí en la cachocueva diferentes y también algo vintage pónganlo aquí en los comentarios apoyen compartan todo eso que saben hacer y que saben que funciona y beneficia bastante yo les digo sayonara baby que hoy metió un golazo con estos coleccionables así bueno yo Gracias por ver el video.